Señoras y señores, estamos aquí reunidos porque... ¡Vamos a ganar! ¡La chola! ¡Balabado! ¡El chombo! ¡La chombo! ¡La chola! ¿Qué te estaba diciendo? ¡Balabado! Ya me acordé. Bueno, yo no sé ustedes por qué están aquí. Ni me interesa. Pero yo no quiero trance con locos. ¡Quiero a la chola! ¡No, señor! ¡Vaya por allá con su locura! ¡Quiero a la chola! ¡Para eso me ponen a mí, presidente! ¡Quiero a la chola! ¡A mi madre! ¡A la cabalga! ¡Aguanta! ¡Ese loco! Para hablar con la chola, presione uno. Para hablar con el bim-bim, presione dos. ¡Todas las demás opciones! ¡Estaba hasta la vez! ¡Quiero a la chola! ¡Me gustao! ¡Quiero a la chola! ¡Quiero a la chola! Para hoy es la más vale chora conocida que el loco por conocer ¡Fumas! ¡Suelten! Ay, por la chora yo voy a votar ¡Cómo no! Ay, por la chora yo voy a votar ¡Por mi madre! No estamos locos pa' estar inventando ¡Loco tú! Ay, por la chora yo voy a votar ¡Súame! ¡Aguanta! Ahora vamos a hacer lo mismo, pero más lento Ay, por la chora yo voy a votar Ay, por la chora yo voy a votar ¡Súame sopa! No estamos locos pa' estar inventando ¡Loco tú! Ay, por la chora yo voy a votar ¿Y qué dice el pueblo? Nosotros votaremos juntos y Y por la chora no pueden parar la norma ¿Por qué el pueblo no pueden comprar? Nosotros votamos de corazón ¡Vamos, perrima! ¿Quién o la chora? Ya de yo estoy borracho, no loco ¿Quién o la chora? Los borrachos dicen la verdad ¿Quién o la chora? Esto se está poniendo serio ¿Quién o la chora? ¡Eh, tú no te acuerdas de una pena! ¿Di qué? Me da pena preguntarte ¿Por qué tú vas a votar? Yo por la chora Porque los locos no son suficientes para mí ¡La chora! Una chora con mi fin Y lo loco para su win Una chora con mi fin Y lo loco para su win ¡Ah, te gusto! ¡Ah, ah, ah, ah!